¿Qué es una ciudad inteligente? A ver, la versión corta o la versión larga. La versión mediana diría... El concepto es un concepto que sigue estando en construcción. El concepto tiene tal vez más de 20 años y el concepto, o el nombre, o el apellido ha ido cambiando. ¿Qué quiero decir con el apellido? Ciudad digital, ciudad inteligente, ciudad resiliente, ciudad sustentable. Ha ido cambiando. Hay una raíz común. Se empezó a hablar de esto como de gobierno electrónico o de gobierno inteligente en función de la sociedad de conocimiento o la era digital. El advenimiento, la llegada de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones de la tecnología informática, telecomunicaciones, contenidos, etc., de todo este mundo que llamamos la era digital, impacta en la ciudad, además de la vieja mirada sociológica, urbanística, arquitectónica, demográfica, etc., aparece esta dimensión, este fuerte, pum, para arriba, digamos, del uso inteligente de la tecnología para que la ciudad aproveche esta tecnología para, y acá viene, ya empieza a ver como escuelitas o modelos distintos, que la use para la gestión interna del gobierno, lo que podríamos decir el e-government, el gobierno digital, manejar los impuestos, gestión, todo lo que es el tramitería interno del gobierno, para la relación con el ciudadano, una relación más de participación o de transparencia, lo que hoy algunos pueden haber llamado o estar derivando en lo que es el open government, el gobierno abierto, o sea, ya no tanto la tecnología para la eficiencia administrativa, sino para una legitimación politológica, un upgrade bastante importante de dejar de estar en un trabajo, digamos, casi administrativo, a estar en algo mucho más, si se quiere, más valioso. Pero al mismo tiempo, la definición de ciudad inteligente o ciudad digital, hoy lo tiré así al pasar, pero hoy tenés la Fundación Rockefeller con las 100 resilient cities, las ciudades resilientes del mundo, la tecnología para poder reaccionar y recuperarte ante una catástrofe, o para que la ciudad potencie su capacidad de innovación, para que potencie el desarrollo individual y colectivo de las empresas y de las personas, o sea, va invadiendo en algún sentido, va cubriendo de haber sido el uso de la tecnología por parte de la ciudad, unas camaritas para el control de la seguridad, una aplicación para pagar impuestos más fácil online, un portal del municipio, a de repente una cosa mucho más integral, integrada, completa y compleja. ¿Una ciudad es inteligente porque suma tecnología o ya era inteligente de antes? Estuve muchos años diciendo que había que sumar tecnología de manera inteligente, que al sumarla había que hacerlo inteligentemente y ahora con los años a veces me pongo un poco cínico y digo, parece ser que hay que ser un poco inteligente antes de poder usar inteligentemente la tecnología. Por eso caigo en que finalmente algunas ciudades que a pesar de sus vaivenes políticos se siguen manteniendo en la lista de las 10, de las 15, de las 20 ciudades argentinas que uno dice podríamos nombrar como ciudades que están haciendo un camino de uso inteligente de la tecnología, sacando Buenos Aires que es la ciudad más grande y que claramente en todos los indicadores está como la ciudad más inteligente de Latinoamérica, si se quiere. Todo esto depende de qué se mide y cómo se mide. Yo hoy creo, por ejemplo, que Bahía Blanca o Tandil por su condición urbana, perfil clase media, sociedades que tienen, además de ese componente demográfico, empresas, comercio, ciudades que tienen universidades, no una ni dos, sino varias, ciudades que tienen ya un caudal de conocimiento. Por eso me gusta casi cada vez más ciudades del conocimiento. Así como otros hablan de industrias del conocimiento ya no solamente de tecnología, el camino de digital resiliente, todo eso hoy me gusta el concepto de ciudades del conocimiento.